hola a todos bienvenidos a este nuevo review de animal man más loco que nunca como siempre está turistas hola como andan buen día buenas tardes exiliados y del chis buenas tardes aquí andamos otra vez un sábado más metiéndonos en la meta literatura que les fascina turistas se nota se nota y festejando el año nuevo el año pasado ya sabemos quién inició todo el año pues vamos a empezar con este el número 24 que nos trae a él se me fue el nombre del güey del psicopirata que sale él llorando a su propio cómic donde está con doctor faith y orman atrás vemos al red más que ya lo habíamos visto muerto y vemos a un siniestro aún más cabezón que nunca pero que si debe ser siniestro y se ve que el psicopirata ya escupió un montón de cómics es el inicio de la del multiverso aquí la primera crisis en tierra 1 que es una saga famosa todas estas son portadas más o menos famosas inclusive una descubrimiento y empezamos de nuevo con que alguien nos está contando qué es lo que se ve lo que está en blanco nos está describiendo lo otro esto es arcán las teclas y aquí me gusta como dice pues haz un close up a la casa a la cara del psicopirata y que diga estas cosas me gusta esa parte de la metal literatura sigue ultraman y powering y están ahí hablando de qué hay algo como en áfrica el cómic ese animal man donde estaba en áfrica ahí están los aliens amarillos contándoselo y pues cuando se va a salir no 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 espérate pero veo como una cara gigante difusa y haciendo referencia que nos están viendo no es la barrera que separa al cómic de la realidad como la cuarta pared toque que le encanta turistas ver en todo no no fuera lobo el que lo hace porque ahí estaría aquí ultraman quejándose que son caras viendo todavía y hay tower diciéndole no no pues es que somos los personajes como que son personajes chicos en una historia no puede ser soy ultraman y eso estaba bien chido y pues se dan cuenta de que bueno psicopirata se da cuenta de que overman si se salió el verdadero superman malo malo este es más como homelander loco hasta y en la campaña de eeuu también es 6 y este me da risa que siempre está diciendo boomer boomer el chafa ultraman dice no pues si él es yo yo puedo con él o hermana activa la bomba y se lanza ultraman pelea muy parecido a algo que vamos a ver en the boys después y psicopirata le dice oye detenganse no somos enemigos el enemigo son los otros y nos apunta a nosotros porque ellos son los que siempre quieren que nos estemos peleando y ultraman como que así es cierto como es que se llama strike y strike y pero ese bueno no sé si es strike strike porque es el rojito es un strike y de otra tierra debe ser strike y original overman empieza a atacar a más y vemos que sale bizarro y pinche morrison con bizarro como me cuesta entenderle mía bizarro yo soy bizarro pero él pero si él es bizarro él no puede decir eso stop o les inicia a cualquiera no lo odio y empiezan a ver cómo está pasando el cómic ellos y este hightower les dice que eso debe venir de a no todavía no y creo que sí de que viene de la tierra prime no eso es después pero aquí dice que ellos viven y viven y viven otra vez cada vez que alguien lee el cómic animal man se sale del cómic y los ve pelear a través de las viñetas noten la separación que antes una viñeta no se canotaba con otra como ahora es muy común overman desarma a bizarro pero animal mal man lo está jodiendo desde afuera y volviéndolo un poco más loco hasta que pues lo agarra porque es superman y aquí vemos un cameo de crona volviendo del mayo me recuerda mucho ese cómic de él es como una tira de periódico de un batillo que salvo un gato pero recogiendo lo de la tira de abajo y lo levanta así que hace un poquito pero todo porque tengo dos gatos espérate a que se refresque estamos fuera de sincronía ahora si el psicopirata les dice que los cómics vienen de tierra prima de la tierra del héroe favorito de bill chis de super boy prime y se me hace extraño que diga que fue derrotada por una guerra nuclear porque según yo en coye se ve actuando desaparece la tierra por coye pero o sea estamos de acuerdo en que probablemente así es como está parezcamos nosotros en nuestro universo si algo sabe se coopera siguen peleando ahí aquí vemos como body desaparece aunque yo creo que está aquí en la silueta lo saca de las viñetas y lo mete como a ese pedazo intermedio y él se empieza a quejar de que pues los creadores no son reales tampoco nosotros y pues miedo que no seamos reales pero autorizado y aquí pues oberman empieza a morirse haciéndolo nada la viñeta se va achicando se va y dando hasta que desaparece y es esto que se me hace bien chido es déjeme salir no es mi culpa fui creado para esto y pues se va ahí ya empieza a hightower que aquí se ve para que estuvo todo el tiempo diciendo que somos memorias de personajes viejos pero ya no podemos morir vamos a sobrevivir a nuestros creadores a nuestros dioses eso se me hace aunque no sé si me gustaría vivir todo la eternidad haciendo exactamente lo mismo porque no te vas a dar cuenta capaz y eso ya lo estás haciendo ya que esto ya lo hemos conversado antes aquí esta referencia de powering al que antes todo era tan claro y ahora todo tan oscuro a la burla de dark night y de dark night returns y terrible por game eso que cambia los cómics todos empiezan a transformar en colores hasta que el psico pirata que ya no tiene su máscara de medusa se da cuenta que la máscara está al lado de la bomba como si nadie hubiera visto la bomba gigante debajo de una mesa ahí está la mesa que digo la bomba y hay water se da cuenta que todos se metieron dentro de la máscara y al más puro estilo de la máscara de jim carrey pues como que se la va a poner y el el alien así como hay quien se le irá a poner quien se lo avienta casi para que se la ponga y la bomba va a destruir todo todo toda la historia toda la realidad y va a sacar a todos y esto me gusta de un cómic que les dije que iba a tener sentido después el cómic de los tan agrarianos de invasión creo que era de nadie sabe qué hacer con la bomba bla 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 y llegamos y pues me da risa que tiene un pichi botonazo rojo así que es para apagar los mames y yo justo acabo de leer el de este si eres un villano way pole hace una bomba pero no pero le pones un cronómetro pero que realmente vaya a explotar antes de que se termine el cero pues para que no tengan disignado la oportunidad ni siquiera escapar y aquí el pichi botonazo rojo aprender y apagar tan sencillo y ya en el post de eso como si fueran por créditos los aliens están hablando ven una mariposa y de nuevo una mariposa como la que vivimos con vandals no van del saber se estaba creo que no estaba destruyendo el mundo estaba phantom stranger y jason blog empiezan a hablar de eso y animal dice pues deberíamos de ser cinco aquí pero no sé quién falta y el psicopirata se empieza a ir pero dice que fue bueno volverlos a ver recordarlos a todos y que ellos harían un mundo más interesante aquí yo creo que es morrison hablando acerca de él de las historias que ya no van a poder contar de acuerdo a esto más que el psicopirata y se va todo feliz hacia el aire mismo y ya vemos un arcán estable si se fijan es el mismo ya no está cambiando como cambiaba antes a los otros artes y dentro vemos que por alguna razón que no se nos dice hightower quedan cerrado él con la máscara medusa haciéndolo el nuevo psicopirata el punto de que esté en la máscara era como que el portal para todos los recuerdos de que alguien la tenía que importar y hay water para que en algún punto dice este para esto fue creado para ser el siguiente portador de la máscara pero después ya sigue siendo el mismo psicopirata ya cada vez que lo reutilizan nunca es hay water siempre es el original a alguien le importa un carajo lo que escribió morrison turistas lo escribiste todo fue lo que nada ir a la basura de los guiones y volvemos a casa de bodis donde los aliens le dicen oye qué onda con lo de con tu uniforme y el pues ya me cambió otra vez y este animal más se empieza a hacer las preguntas importantes de por qué sufrimos de esta manera y quién escribe en nuestro mundo y los peches alguien se van dejándolo solo lo cual nos deja para nuestro siguiente cómic parece que fuera a ser una junta por ahí el siguiente es él bus y grama en los rompecabezas del mono mono sí y pues con eso termina este número que es toda la historia de morrison esto es como lo más llamativo de la historia por lo que se le suele recordar a grandes rasgos como morrison trae la crisis acá de una forma un tanto extraña donde volvemos a ver muchos personajes aunque al final no no pasa todo lo que esperaremos que pasara hubiera estado sido arco más largo para mí al menos unos cuatro números con ellos algo ahí quizás un spin-off de alguno me hubiera gustado a usted esa es la versión moderna de cómo sería una crisis 12 miniseries de cada uno de los personajes 7 está ins en todas las series regulares a mí me gusta que esté aquí como que bien porque ese es el punto pues la de que era nada más aquí y que no querían que se expandiera me gustan los comentarios de morrison a dar literalmente al final es morrison diciendo no entonces que sería más divertido las todas las historias que podíamos contar está triste que ya no podemos usarlos a todos pero fue bonito volverlos a ver es mucho comentario sobre la reestructuración la continuidad de y si entonces me gusta la mente la meta literatura hasta aquí está bien bien hecha está bonitamente ejecutada entonces ahí es también es uno de mis capítulos favoritos de este rango hay lo que decías de la continuidad morrison está agarrado a que todo es todo está en continuidad cosas que vimos en batman red como el batman de su renard que era totalmente ridículo un batman superman con traje morado y amarillo yo yo quiero que esté en continuidad así es que lo voy a meter en continuidad el bar mito también pasó más para admito así es que ahí va a la continuidad y es algo que le gusta pues la posibilidad de contar muchas historias diferentes y ya luego lo regresamos a 52 yo no yo no dudaría que fue morrison siempre han dicho que en 52 en el final de la historia era muy diferente yo no dudaría que morir con morrison fue de los que dijo no si hay que traer multiverso a la verga sí 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 con que con un pinche gusano como no sé pero lo traemos y por lo trajeron todo turistas igual mejor cuando decían como no más y todo tener más historia lo que sea yo agradezco que era solamente este número ya porque prolongar la tortura en serio con más cómics locos iguales gracias a esta e interesante la forma que va llevando la historia haciendo esas cosas locas que si te gustan bueno te pones creemos que emocionada y llora y grita de emoción y si por ahí no te copa demasiado tampoco hay cosas mucho pero no hablo como esperaba es lo que dicen no hay cosas peores en la crisis y lo tuve que decir nos falta tocar final crisis lamentablemente sí solo si se llama destruyendo final crisis ahí me sumo me late me late yo voy a hacer la voz contraria en ese punto bueno entonces nos quedamos hasta aquí por este review en el siguiente vamos a ver el rompecabezas el acertijo del mono adiós